Mi nombre es Martín Corzo, soy estudiante avanzado de Ingeniería Agroindustrial. Un ingeniero agroindustrial es un profesional que está capacitado para trabajar en el procesamiento de lo que es la materia prima a nivel industrial. Se trabaja preferentemente en el rubro alimenticio, los principales, por ejemplo, uva y demás, y los derivados. Hay que tener en cuenta que se tiene que tener mucha disciplina, son muchas horas de estudio, es un compromiso que se tiene.